Música Erupción repentina de un volcán de lodo en Colombia afectó a una persona y obligó a evacuar a decenas de residentes. El domingo 30 de mayo, una fuerte erupción repentina de un volcán de lodo en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, Colombia, obligó a evacuar a más de 150 residentes y dejó afectada a una persona. Las autoridades afirmaron que esta es la erupción más fuerte registrada en este volcán de lodo en más de 15 años. La Autoridad Municipal de Gestión de Riesgos informó que la erupción obligó a la evacuación de todo el pueblo de Los Palmares Cenizosa, cerca de unas 26 familias, que actualmente permanecen alojados de forma temporal en una escuela rural de la aldea de Piedrecita. El cuerpo de bomberos voluntarios y la defensa civil respondieron a la emergencia luego de que el volcán expulsara cenizas y lodo hirviendo. Los funcionarios dijeron que no se vio una erupción tan fuerte desde el año 2005. También hubo reportes de grietas en la tierra en varias partes del pueblo. Granjas y viviendas sufrieron daños considerables. Más de 400.000 personas desplazadas una semana después de la erupción del volcán Yiragongo en la República Democrática del Congo. El martes 1 de junio, la Organización Internacional de Migraciones comunicó a través de un informe el número total de personas evacuadas después de la erupción del volcán Yiragongo el pasado sábado 22 de mayo. Según la organización, poco más de 450.000 personas han sido desplazadas. En la ciudad de Goma, la más afectada, medio millón de residentes actualmente están sufriendo la falta de suministro de agua y cerca de 350.000 necesitan algún tipo de asistencia urgente. La ciudad de Goma ha experimentado más de mil sismos después de la erupción, la mayoría de ellos de baja intensidad, pero algunos lo suficientemente fuertes como para sacudir viviendas. Cientos de casas han sido dañadas o destruidas por el flujo de lava, y cientos de viviendas más han sido abandonadas debido a la orden de evacuación en ocho áreas de Goma que continúan con alerta elevada ante el riesgo de una nueva erupción. Inusuales temporales en China hicieron que 97 ríos en el país superen los niveles de alerta. La inusual y prematura temporada de lluvias en China este 2021 hizo que 97 ríos en todo el país sobrepasaran los niveles de alerta de forma sin precedentes, informaron los medios locales. Esto representa un aumento de aproximadamente el 10% en comparación con 2020, que fue registrado como un año récord en lo que respecta a las lluvias e inundaciones. Varios ríos en partes del sur de China ya están experimentando máximos históricos y se espera que las precipitaciones aumenten aún más en las próximas semanas. Las autoridades están fortaleciendo las defensas contra inundaciones antes de lo que parece ser otra temporada de fuertes inundaciones. Junio podría marcar nuevos récords, dijeron las autoridades. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es el río Yantze, donde se encuentra la represa de las Tres Gargantas. Se han preparado 47 embalses a lo largo de la cuenca del río Yantze para aliviar las inundaciones, dijo Wanwei, un funcionario de la Oficina de Prevención de Desastres del Ministerio de Recursos Hídricos, y agregó que la mayoría de ellos se han descargado por completo. Los ríos en partes del sur de China ya están experimentando niveles récord y se espera que las precipitaciones aumenten aún más en las próximas semanas. El Ministerio de Recursos Hídricos dijo el martes 1 de junio que es probable que China sufra inundaciones en siete importantes cuencas hidrográficas en las dos primeras semanas de junio. Inundaciones severas golpean partes de Nuevo México Desde el domingo 30 de mayo, inundaciones severas han golpeado partes de Nuevo México. Las lluvias anegaron calles y zonas urbanas y provocaron interrupciones y daños en viviendas. Las autoridades locales confirmaron al menos un deceso. Los residentes compartieron imágenes y videos donde se puede observar cómo el agua arrastra escombros por las calles convertidas en ríos. Según los medios locales, viviendas y negocios en la región sureste sufrieron daños materiales considerables. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta el lunes 31 de mayo para cinco áreas del estado. Lluvia histórica de una en 100 años golpeó Nueva Zelanda Las autoridades en Nueva Zelanda declararon el estado de emergencia el domingo 30 de mayo, después de la llamada como la lluvia de cada 100 años. Cientos de residentes en el norte de Canterbury, en Nueva Zelanda, fueron evacuados en medio de inundaciones severas generalizadas. Se registraron precipitaciones de hasta 200 a 400 por ciento sobre el nivel normal de precipitación de mayo. La Oficina Meteorológica de Nueva Zelanda emitió una advertencia de alerta roja para lluvias torrenciales que provocaron un diluvio en la región de Canterbury. Las lluvias comenzaron el sábado 29 de mayo y provocaron que los ríos crecieran rápidamente. Las inundaciones dañaron carreteras y puentes e inundaron muchas propiedades. El lunes 31 de mayo, las autoridades levantaron la alerta roja, pero todavía continúa vigente una alerta naranja de lluvias repentinas para el extremo norte de Canterbury y el sur de Marlborough. Brasil experimenta una racha de inusual clima severo, desde sequías históricas hasta inundaciones sin precedentes. Recientemente, los medios informaron que algunas regiones del país están experimentando la peor temporada seca en 91 años, lo que ha generado una alerta de emergencia por sequía. Las autoridades locales declararon una alerta de emergencia por sequía de junio a septiembre, ya que se pronosticó que las lluvias seguirán siendo escasas durante ese periodo. Una agencia de vigilancia meteorológica vinculada al Ministerio de Agricultura emitió su primera alerta de emergencia por sequía para cinco estados brasileños de junio a septiembre. Se teme que la falta de precipitaciones en gran parte del país tenga impactos negativos en el sector agropecuario, además de la generación de electricidad, dado que la nación depende en gran medida de las represas hidroeléctricas. Los científicos y ecologistas también advirtieron que la sequía podría provocar incendios más severos en la selva amazónica y los humedales del Pantanal. Entre tanto, al norte de Brasil, las inundaciones severas han afectado a casi medio millón de personas. Estas últimas semanas, inundaciones severas han golpeado a unos 450 mil residentes en 52 municipios del norte de Brasil. Más de 7,700 personas fueron desplazadas a medida que los ríos elevaron sus caudales. Una de las zonas más afectadas fue el estado de Amazonas, que desde principios de mayo de 2021 registró inundaciones históricas por el desborde de los ríos Amazonas, Solimoes y Negro, que inundaron áreas aledañas y cientos de viviendas. Un eclipse solar anular acontecerá el 10 de junio y será visible principalmente en Rusia, Canadá y Groenlandia. Un eclipse solar anular que pasará por el anillo de fuego y proyectará una sombra sobre Rusia, Groenlandia y Canadá acontecerá el jueves 10 de junio de 2021. El eclipse podrá ser visto de forma parcial desde el Reino Unido y Estados Unidos. Un eclipse solar anular ocurre cuando el diámetro aparente de la luna es más pequeño que el Sol, ocultando la mayor parte de ella, causando que el Sol parezca un anillo, a diferencia de un eclipse solar que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo así total o parcialmente la imagen del Sol. En términos más simples, el eclipse solar anular ocurre cuando la luna está más lejos de la Tierra. Esto significa que está demasiado lejos para cubrir completamente el Sol, dejando un anillo de luz. El eclipse del 10 de junio será visible en las regiones del norte del planeta, incluidas Rusia, Canadá y Groenlandia. Desde el Reino Unido y Estados Unidos, el eclipse podrá ser visto de forma parcial. Este eclipse anular fue precedido por una superluna de sangre que fue vista el 26 de mayo de este año. El próximo eclipse parcial acontecerá el 29 de marzo de 2025, cuando el 60% del Sol parecerá estar cubierto por la luna. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!